Y bienvenidos a DressPKMN Bueno, esto aquí es la parte número 76 De mi guía de Pokémon, Ubuntu Os enseño rápidamente el equipo, tenemos al Walrena al 88 Noivern al 86 Tiranitar al 85, Vigora al 86 Nidoking al 87 y un Onix al 52 Que lo necesito por el tema De poder Utilizar, excavar, poder acceder a esta misión Vale, recordad que ya trabamos los últimos legendarios Me quedan algunos, pero para hacer esos Me quedan latios y latias, para hacer esos Tengo que hacer algunas misiones Con lo cual, primero tenemos que Salir aquí, estamos aquí en la salida Así que tengo por aquí escrito Cómo va esto, y lo voy a intentar Ir repitiendo exactamente Vale, vayamos por aquí Y, eh, principios Vale, eh, perdonadme, aquí hay un Graveler Que no he puesto el repelente A ver, un momento Porque, eh, esto me toca las narices Espero, hostia, he hecho super repels Pues ya puedo hacerlo bien, vale, primero hay que ir por aquí Hay que bajar por aquí Vale, ahí hay una salida A ver Vale, recordad que aquí había un objeto Que ya lo había conseguido Que era el de esto Y ahora hay que Ir por aquí arriba Espérate Creo que es por aquí Y creo que es por aquí A ver Vale, sí Un terremoto ahora Y aquí nos sale Un Diglet Nivel 87 El Diglet Diglet nivel 87 Jodido está Tendré a Tramparena Así que no voy a complicar la vida Creo que ya tenía un Diglet a Lola Pero lo vamos a capturar Pero bueno, sí Es exactamente por aquí Así que bueno Vamos a ver La que también está Nivel 87 Vale Perfecto, muy bien No sé para qué No lo quiero Vale, perfecto Vale Dice Oh, te has sacado Al Diglet ¿Has visto alguna vez Lo que El tamaño de un Diglet Aparece? A ver Vamos a ver por aquí Vale, aquí aparece otro Otra vez Dice Espero que la roca No caiga sobre mí Vale Y a ver que aparece Hostia, un Golem Que ya tengo uno Porque lo evolucioné Pero bueno Y este encima Tiene Hostias Este Tiene un aura Con lo cual que se sube El ataque No pasa nada Porque un Surf Tendría que Un Surf Tendría que hacer el One Shot Y a Golem ya tengo uno No lo voy a capturar Así que fuera Golem Así que ya está Ahora, perfecto Buena experiencia Que me da para nada Pero bueno Vale Dice Eso fue un Golem Bastante duro Me pregunto Si se llevará bien Con los Gravelers Vale Vamos a ver Ahora hacia donde Tenemos que ir Y Vale, perfecto A ver Es que estoy mirando Hay que continuar por aquí Hay que llegar aquí Hay que subir Y ojo que aquí hay una célula De Zygarde Que mirar Me faltan esto por completar Pero bueno A ver A ver Ahora tengo que volver por aquí Tengo que subir Tengo que volver por aquí Tengo que ir hacia abajo Y aquí hay una roca Que la podéis romper Y pillar este objeto Que es un Max Repelente Vale Me viene a venir bien Pero bueno Vale A ver por aquí A ver Esperaros un momento Porque aquí me estoy liando A ver Por aquí Tengo que encontrar esto A ver Hay dos por aquí Vale Creo que aquí La he liado parda Creo que aquí La he liado parda No me he fijado exactamente Por donde iba En el de este Así que bueno A ver Este aquí es el Max Repelente Vale Tenemos que ir por uno Vale Esperaros un momento Porque aquí me estoy liando A ver No, no Creo que hay algo Que me estoy liando O sea Es que no lo estoy mirando bien Lo estoy haciendo en directo A ver Dejarme ver Dejarme ver Porque esto es complicado Y estoy siguiendo una guía Y a ver A ver por donde vamos A ver Que hace Vale No Si sube por aquí O no O no se Pero por donde sube Pero tiene que haber algo Vale Si es por aquí Y ahora creo que gira por aquí Efectivamente Y ahora aquí Si voy por aquí Dice Dice Una tercera vez Esto no es una coincidencia Vale Y vale Esto es un Doctrine Nivel 87 No lo capturaré Porque tengo el Diglett ese Y también como podéis ver Es así Está aquí con esto Con lo cual Aquí se va de esto Se va a poner aquí Y ya está Vale Perfecto Vale Vamos con Surf Y vamos aquí con Surf Hostia Bastante random Y ya está Vale Perfecto Ganamos esto Y ya está Dice Pew Eso fue un combate duro Estoy cansado de ver Pero ahora Que has vencido al Ductrio Los Terremotos deberían de parar Vale Vamos a ver ahora Si a donde va Vale Por aquí Por aquí está la escalera Dice Una escalera Pensaba que estaríamos aquí Parados para siempre Vamos a salir de aquí Vale ¿En serio tío? Dice ¿Qué? Un callejón sin salida Estoy seguro de que hay un camino por aquí Vale Va solo Y dice Déjame ver Ah Lo encontré Un sitio débil en la valla Vamos a ver Dice Graveler Utiliza golpe roca Vale No se ve una mierda La verdad Y ya está Vale Perfecto Dice Muchas gracias por tu ayuda Toma esta MT Olvidé que la tenía toda esta vez Vale O sea En serio Nos pide un Pokémon Excavar Y la recompensa Es la MT Excavar En fin Dice Debería haberla utilizado ¿No? En fin Lamentable Lamentable esta misión La verdad Tanto tiempo para esto Salimos aquí en el Cabet Expressway No, no quiero poner Vale Voy a poner otro repelente Vale Un bonito Zubat Que ya lo hemos capturado Bueno, ya lo capturé fuera de cámara Y vale Lo que quiero salir es primeramente Y ahora vamos a ver en misiones Vale La primera es esta En Bellingtown Vale Y tenemos que buscar a ese tipo O sea Vamos a intentar Al menos activar todas las misiones Aunque las pueda completar Bellingtown Bellingtown ¿Dónde carajo está? Cotsbok Magnolia Town Redgull Village Pokémon League Drescotown Bellingtown Ahí sí Vale Tenemos que buscar a ese tío Me voy a curar al centro Pokémon Porque principalmente hay una misión Que me tengo que curar un montón de veces En el centro Pokémon A ver Bellingtown ¿Dónde carajo estará ese tipo? Aquí hay un cartel con pistas A ver si esto A ver Aquí hay una Una de esta para subir Aunque creo que esto ya lo hice Ya lo busqué en su día Ahí ya está A ver Bellingtown Tenemos que buscar al hombre ese Vale Es este Dice No sé qué hacer Cada unos días este Pokémon horrible Ha estado llegando Y conseguido mi comida Si pudiera pararlo Podría parar si tuviese un Pokémon Pero no tengo ninguno Oh, tengo una idea Quizás serías capaz de Dice Ah, ahí está otra vez Va a venir a robar más comida Vale Sunsans les da Lola Dice Está robando mi comida Dice Eh, lo pararé Papá ¿Y ahora qué hace? Dice Guau Papá me ha herido Dice Está bien cariño Papá no te va No te va No te va a dejar que este Pokémon Te hiera más Y si tú me puedes Ayudar Y traer mi comida de vuelta A ese Pokémon Me sería muy de esto Dice Quizás sería uno de este De Foodief Y la verdad es que Esta misión es completamente random Pero Pero no sé dónde carajo Pues está Entonces Ah, vale Está aquí Vale Aquí me indican Que está yendo para arriba Vale Dice que va a la Eicycle Cave O sea que estará aquí Eicycle Cave Vale Está por ahí Y hace un agujero Vale Perfecto Eh Cubo Vamos a poner un repelente Vale Perfecto Y entra por aquí Perfecto Qué raro este sitio Y parece que va saliendo por ahí Eicycle Cave Cuarto piso Aquí Hostia que hay un símbolo de Mega Evolución Yo no sé qué dice Pero bueno Y por qué me cambio ahora la de esta Por aquí Dice Mira eso A ver qué nos dice este ¿Quién podría haber previdido Que nunca Que nunca hubiese visto Esta sección de Eicycle Cave? Si no hubiese sido por ese Sun Slash Excavando Quizás Habría permanecido Encerrada Pero es accesible Para los secretos Toma esta tableta Debe ser Debe ser Muchos vacíos Y sé que descubrirá Los secretos de ellos Vale No sé qué No sé qué pone Pero bueno Da igual Vale Vamos a ver por aquí Completamente random Mira Ya veo por dónde van los tiros Ya veo por dónde van los tiros ahí Vale Eso se ha movido Y la verdad es que Completamente random Y esto tiene que estar abierto Efectivamente está abierto Hay un ADN Con un objeto O sea que vamos a ejecutarlo Vale La Mawilita Que será Mega Mawil aquí Sí ¿Cuál es? Es un Crobat Hombre Interesting Crobat 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 Pues tú serás el ideal Y Tres Pokémon contra Crobat Tú de primeras Tú de segundas Y Mierda ¿Por qué tengo a este tonto todavía? No he lo mismamente Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer esta ADN Contra el Contra el Crobat A ver Dynamax Está a nivel 80 No pasa nada A ver Vamos a ir Directamente Dynamaxizar este Max Heistron Vamos a intentarlo pasar rápido Vale El movimiento de tipo Vale Perfecto Pam Buena Buena Lo que he quitado He puesto la Parece desesperado Puño trueno Vale bien Le quito uno Perfecto Me quita a mí No será muy complicado este combate Lo previento Vale La hipnosis Hostia Menos mal Menos mal que la hipnosis al otro Porque si no Será bastante Vale Otros tres Electro Si se os fast asleep No pasa nada Vamos con otro de estos Vale No sé si ahora me lo duerme Me cago en la leche Esto me toca un poco las narices Pájaro osado Hace Se quita un poco Estamos los dos dormidos Le quita un poco de vida Bueno Me curo con el cuerpo hielo O sea No me ha quitado mucho Y vamos a ir con golpe cuerpo Para asegurar Vale Electro Este tienes que despertar Por favor Vale Se ha despertado El otro también Perfecto Y ya está Vale El cuerpo hielo O sea No es muy complicado No No rodar No Ventisca Vamos a hacer Vale De esto No lo ha matado el Electro Vale Se come la Ventisca Bueno Le ha quitado una mierda Y nada Otro puño trueno Y ya está Golpe cuerpo Para asegurar Vale Se está cebando mucho Con el Electro Pero bueno Vale Golpe cuerpo Es mío un Bikavolt Otro golpe cuerpo Ahora sí me ha quitado un poco Pero bueno Golpe cuerpo Ahora por fin quita el de esto Y venga Perfecto Vale Ahí lo reventamos Al de este Vale Gano un poco de experiencia Nivel 89 ya Vamos a capturarlo Con un Con una Master Ball Pues no lo tengo ya Principalmente ¿Por qué no capturarlo? O sea ya que tengo Master Balls de sobras ¿Por qué no capturarlo? Nivel 89 Un Golbat Brutal Brutalísimo Un Crobat Un Golbat Un Crobat Y la verdad es que Tenéis que hacer Estas Dents Básicamente Para Que Que os den las vallas Keyberry De hecho esa la necesitamos Para la misión Dos Chartyberry Que son completamente random Una Valla Tamato Que no la tenía Dos PP Max Y un Cinturón Malo Vale Perfecto A ver Este El Roll and Roll A nivel 9 Curioso que no tenga Ningún Roll and Roll Vale Cubo Vamos a poner Super Repel Y a ver ¿Me ibas a decir algo tú? Vale No me dices nada Pero bueno Vale Vamos a continuar A por el Sun Slash Vale Aquí está Vale Sun Slash Le está dando la comida A los Sun Drill Y Slash Y nada Vale Perfecto No sé si lo podré capturar Está al nivel 12 Vale Pues sí Lo creo que lo puedo capturar Voy a intentar capturarlo No 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 lo podemos capturar Este Pokémon Vamos con un golpe cuerpo Y ala Al igual lo aguantas Al nivel que está Que raro Que no esté a un nivel Como yo Pero bueno A ver Perfecto Entonces lo vencemos Y a ver Aquí aparece el hombre Y dice Dice Ajá Te ha atrapado Después de ese combater Estás muy débil para escapar Ahora devuelve Devuelve la comida que has robado Dice Un que es esto Has estado robando mi comida Para tus amigos y familia Dice Ese sonido Lo he escuchado antes Ah Debes de ser Uno de esos Raros De Sun Slash De tipo hielo Que vive por aquí Los Pokémon Raiders Han parado de alimentarte Ahora que lo mientas No los he visto Alrededor de aquí Entonces tan lo es cierto Has estado hambriento Porque Tu comida Ha parado de llegar Vamos a hacer un trato Sun Slash Si tú te conviertes En mi Pokémon Y me ayudas Con beneficios Con las batallas Te ayudaré a ti A tus amigos Y a tu familia Con el dinero Que luchemos Esto funciona para ti Entonces Está sellado Vamos Muchas gracias Por ayudarme Con el ladrón Como prometido Aquí tienes algo Y nos da La MT 56 A filagarras Pero bueno Me interesa un pepino La MT Lo único que Si Vale Si planeas Atrapar Al Dresco Jim Vale Y a ver que Pokémon Sale por aquí Aquí por curiosidad Vale Tengo el repelente puesto Pero me interesaría saber Que Pokémon sale Por favor A ver Es que va a salir Algún Pokémon por aquí Vale He utilizado otro repelente Soy estúpido Vale Entonces Esa misión Ya está hecha Vale Obviamente Portal Purge No la voy a poder hacer Poder de la hacer Me quedan 15 Basic literas Y me quedan 4 Que no sé dónde están Honey Paradise Grimwoods Vale Tenemos que buscar ese hombre En Grimwoods Que es el siguiente Grimwoods Que es este sitio de aquí Ah ya Me habían faltado bastantes misiones Para Me habían faltado bastantes misiones Por decirlo de alguna manera Para Para el de este Y en fin Da igual Ya moveré el Pokémon Fuera del PC Fuera de esto A ver Grimwoods Necesito Vale no No es por ahí Es que necesito hacer todas las misiones Que pueda Para intentar Quitármelo de en medio Y conseguir El de este Vale Vamos a ver si el El tipo este Grimwoods Vale Puta mierda Es que no he comprado repelentes ¿Por qué no compro repelentes? Tengo solo los 3 repelentes Y encima he utilizado uno Que tonto soy Grimwoods A ver Tenemos que Vale Si gracias Que cara tiene el tipo este A ver Vamos a ver Es un señor así No sé Vamos a ver Si lo podemos encontrar De forma rápida Ah es este Aquí está Hola entrenador Esta es el tipo de persona Que estoy buscando Soy un tipo de negocios Y me gustaría Construir Mi sueño De hacer un restaurante De pancakes Aquí en el bosque Hay un problema Hay toda esa Hierba por el camino Y tenemos que cortar el área Excelente Whidwatcher ¿Cómo cortamos la hierba? ¿Quién tiene corte? Vale Vale No tiene ninguno corte En serio Bueno Lo que vamos a hacer Es Fly de aquí Voy a buscar Un Pokémon Que pueda prender corte Y ahora vengo Hasta ahora Encontro esta roca Y vamos a ponerla A ver que pasa aquí Cuando la pongo aquí Vale Lo ponemos ahí No sé que habrá pasado Pero bueno Si queréis saber Cómo estoy cortando esto Estoy yendo así Y como podéis ver Esto es bastante coñazo Con un B-Barrell Encima no tengo ningún Scizor A ver Hay que posicionarse En sitios claros Porque Supongo que se refirirá Que tengo que cortar Toda la hierba Del puñetero bosque este Con lo cual Esto la verdad Es bastante Como podéis ver Es bastante aburrido O sea No tiene más Tenéis que pillar un Pokémon Con corte Y ya está Así que lo voy a hacer Fuera de cámara Y ahora vengo Vale A todo esto Aquí hay la manetita Aquí un objeto Y mientras se está cortando He visto este Den Entonces vamos a conseguir Algún Pokémon Es un Gurgist Creo que la mejor opción Es este Y tenemos que escoger Tres Pokémon Contra el Gurgist O sea Vamos con este Y vamos con este Entonces vamos a ir con esto Lo necesito para las vallas Principalmente Así que bueno No pasa nada Es un Gurgist A nivel 89 Ya tengo uno Ya tengo uno Pero bueno Vamos con esto A no sé por qué Le hago al Max Darkness Pero bueno También le voy a hacer al de este Vale O sea que vamos a intentar ahí Perfecto Lo he desesperado Tiene dos Vale Y tiene Hostia Tiene Poltergeist El movimiento S Que ataca con el de este Vamos con Mars Quillwind No sé por qué le he hecho al de este Pero bueno Le quito las dos Le bajo las de estas Onda Ignea Vale Otras dos Vale este Como podéis ver No es muy complicado de vencer La verdad Con lo que me he encontrado Vamos con Max Airstream Perfecto Otras dos quitadas Y ya está Vamos a ver Y nada Pues con esto ya está Dos veces Otra vez en serio Tío Vale Max Strike Vale No pasa nada Me baja la velocidad Me cambio el de esto Y aún así Seguiré siendo yo más rápido Vale Mordisco Perfecto El Maxi Fantasma Un poco de esto Nos baja la defensa Afilada Vale Perfecto Le reventamos así con este Y con un mordisco Yo creo que muere Vale Perfecto Vale Pues no lo paso de capturarlo En Porque ya tengo uno Y no me interesa nada Cuatro puntos de batalla Vale Una vallacidra Dos vallas oca Esto me interesa Dos vallas pumek Y un de este Y una gema de hierba Vale Pues ahí lo tenéis Voy a continuar cortando hierba Y ahora vengo Ya lo he cortado todo Y nos dice Excelente trabajo Pero tengo malas noticias Los Pokémon Rangers Han parado nuestra operación Aparentemente La hierba alta Aquí Está bajo protección Y siempre Aunque siempre crece de vuelta Sin embargo Todavía estoy Contractualmente obligado A pagarte por tu servicio Nos da la vidrilita Very Very interesting Y completamos La misión With Hack Madre mía Lo que me ha costado Esta misión Pero bueno Oye mira Si queréis la vidrilita Ahí la tenéis Vamos Más misiones Más misiones Que me quedan por hacer Que sean factibles Leg Day Extreme Impressioner Black Ember Todas estas ya las tengo ¿Veis? Este tengo la ultimate pile La necesito para esta Aquí Si Róbale 20 De un bull Y encuentra 126 Hay algunos que lo flipan Staraptor podría hacerlo Bye bye Butterfree El problema es que Caterpie solo se captura de día Esta la necesito hacer Ya os diré por qué Más adelante El del de este Capitalista revolucion Comunista revolucion Me da que no voy a llegar Epi Midi Town Y es un viejecito A ver Pokémon Puedo volar con mi barrel Epi Midi Town Es esta Notar me gan Epi Midi Town Y es un señor mayor Vale Será ese que está ahí A ver Vamos a ver Que me dices tú Colega Está Durmiendo Y me da que va A ser ese señor Me da que esa no la voy Ni a poder Ni a iniciar Esa misión Porque está Como podéis ver Está durmiendo A no ser este Vale Dice que hay otra Otra de esta En la ruta 9 Pero no sé Me da que es ese señor Que está dormido Y no Vale pues esa misión Os van a quedar con las ganas Porque Honestamente No puedo hacerla Porque tengo bloqueado Lo de la noche Ya lo sabéis Ya lo sabéis Completamente Y es el único que hay La verdad Por ahí Si no No hay nada Tiene Es este señor De aquí Pues no sé Que misión será No la puedo ni iniciar En fin Vale vamos a ver La verdad es que no sé Si voy a llegar A las 45 misiones Porque Hay algunas que son Relativamente complicadas Vale Trashman Khan Si las narices Estas dos si que las puedo hacer Las haré fuera de cámara De Rocky Y tengo que encontrar A ese señor Un señor mayor En ciudad de Hara Vale Ciudad de Hara Es esta ciudad de aquí Es donde está la grande Y lo voy a buscar Fuera de cámara Y ahora vengo Esta hora se enseñará En que casa está ahí Dice ¿Alguna vez has escuchado Al profesor Doc? Es un viejo Investigador mío Solíamos investigar La historia de burros juntos Esto es hasta que Descubrimos algo Que no deberíamos Desde que empezó Esto de los Pokémon Stats Y las carnetos de captura Estoy aquí retirado Vale Pues tiene pinta De ser este Tiene pinta De ser este Tiene pinta De ser este Ah no No es este No es este En fin Voy a buscarlo Y ya está Tiene toda la pinta Que es este tío Del casino Y dice Mi madre siempre me decía Que no No hacer el trabajo Que me gustaba Pero Aunque requiera esfuerzo Entonces me convirtieron De esto Gano dinero Vale Ya sé Black Ferro Zone Que es este Y Si Siete jackpots Y vale Tengo que hacer siete jackpots Y esto es completamente random Si lo queréis hacer Honestamente Adelante Paso a hacer esta misión Simplemente voy a hacer Las misiones Que son efectivamente Paso de empezar ahí A jugar en el minijuego Pero bueno Al menos Os lo enseño Gambling In the same corner Ah no Tengo que hacer siete jackpots Porque quizás lo hago Fuera de cámara Pero bueno Guruntown Y tenemos que encontrar A ese psíquico En Guruntown A ver Fly Guruntown Es esto A ver Tenemos que encontrar Un psíquico aquí Al menos Vamos a Vamos a continuar misiones Y el Es este Puede ser que sea este Y el esto es el entrenador Que encontró El El cementerio En la tumba de Borreus Eres Conocido en todo el pueblo Entonces Acepta a mí de esto Tú no sabes Lo que es Y ya lo has aceptado Eres bien No sé Ahora entiendo Por qué fuiste capaz De encontrar la tumba de Borreus Aquí tienes mi de esto Estoy seguro Que has notado Que había muchos Tesoros En la tumba He sabido Que alrededor de aquí Que la gente antigua de Borreus Usaba materiales especiales Para camuflar su tesoro Entonces quiero que vayas A la tumba Y encuentres Cada ítem escondido Que la gente le hiciera ¿Crees que lo puedes hacer? Vale Y dice que Será capaz Joder Vale Pues ese No sé Tenemos que ir a la tumba De encontrar Todos los tesoros ocultos Todo lo que se veía Lo he conseguido Pero No es de esto A ver Si por City Y es un señor Esta la haré Ah vale Si por City Y es un señor Vale Vamos a ver Si por City El Pokémon Fly Si por City Es esta Aquí está La gente de batalla Debe ser este Campeón Está bien verte otra vez Te acuerdas de mi Me ayudaste con Los Terror Grambul De la ruta 10 Si solo nuestro Podríamos habernos visto Mejores inconstancias La policía local Está desesperada De tu ayuda otra vez Algo ha pasado Con los Sharpedo Viviendo en la ruta 17 Se han convertido Muy agitados He sido informado Recientemente Que has comprado Una máquina De buceo Entonces si me gustaría Que me la dejases Para que ayudasemos A los Sharpedo Sabía que podía contar contigo Campeón Los Sharpedo Están nadando Alrededor Bajo el lago De la ruta 17 Los chicos Del cuartel Me han informado Que hay Al menos 20 De ellos Debería advertirte Cualquier Sharpedo Calmado Se vuelve Convirtirá Ajetado Si tu Vuelves a salir A la superficie Quédate seguro Que no sales A la superficie Hasta que Te has encargado Todos de ellos Si tu eres inteligente Bueno Te conseguirás Ítems para curar Y tal Vale No se cuanto tiempo Llevo grabado Voy a mirarlo Vale Lo que haremos Esta misión La dejaremos Para el siguiente capítulo Pero quiero Quiero acabar El juego este Al máximo que pueda Y me gustaría Intentar capturar Todos los legendarios Que pueda Aunque esté limitado Por el día y la noche Pero bueno Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Esta parte Ya no quedan muchas Quedarán con mucho 3 o 4 capítulos más Y yo lo dejo por aquí Así que Un saludo Y este ha sido El último capítulo Del año Espero que os haya gustado Y nos vemos En 2022 Hasta la próxima Adiós